Ayer la vi caminando Ayer la vi caminando Ayer la vi caminando Y no la puedo olvidar Quiero saber como se llame yo Me siento sola en aquel banco Viendo la gente como pasa Sin tenerte a mi lado hoy Como un loco te estoy buscando Te estoy buscando Musa de cualquier ratita Y no puedo aguantar las ganas De que sea mía pero Me quisiera pensar en el mañana Si no puedo despertar en tu cama Por dentro me están matando las ganas De estar junto a ti A ti, a ti, a ti Y que si voy a pensar en el mañana Si no puedo despertar en tu cama De a poco van aumentando las ganas De estar junto a ti Tan bella tiene esa sonrisa Que si estás cerca y la mira Te juro que te paraliza Una mirada que hipnotiza A cualquier hombre lo voy a poner En el suelo de rodillas Esa morena está divina Está divina pero Que me tenga aunque sea de vista Y si tengo suerte Quise subirla de vista De que si voy a pensar en el mañana Si no puedo despertar en tu cama Por dentro me están matando las ganas De estar junto a ti De que si voy a pensar en el mañana Si no puedo despertar en tu cama De a poco van aumentando las ganas De estar junto a ti Ayer la vi caminando Y no la puedo olvidar Quiero saber cómo se llama yo Me siento sola en aquel banco Viendo la gente como pasa Sin tenerte a mi lado Hoy como un loco te estoy buscando Te estoy buscando Pero sigo, sigo Pasan los días, pasan las noches Me siento en aquel banco Te busco desde mi coche Pero ya está la ley ¿Dónde te escondes? ¿Dónde te escondes? ¿Dónde te escondes? ¿Dónde te escondes?